Este, si me permiten ustedes, es bastante notable. Y vuelvo a repetirle, y para mí es la principal satisfacción como ministro de Economía, que esta trayectoria nos haya llevado de una situación en la cual estábamos al borde del colapso a una situación actualmente, a una coyuntura en la cual vuelvo a repetirle, aunque todavía queda mucho, pues es el quinto año de crecimiento, desapalancamiento, reestructuración del sector bancario, reducción del déficit público, la prima de riesgo en 65 puntos básicos, creación de empleo en el torno de medio millón de puestos de trabajo, crecimiento acompañado de una inflación prácticamente inexistente, de un superávit de cuenta corriente por sexto años consecutivos. Yo creo que ha habido una modificación importante del patrón de crecimiento. Vamos a ver, yo tengo todo el respeto por el señor Lein, estoy convencido, como decía anteriormente, que tenemos muchos apoyos, que España va a conseguir este puesto y es el escenario que contemplamos. Los apoyos se cuentan con ellos, no se cuentan de alguna forma en público, pero vuelvo a repetirle, en estos momentos nuestro cálculo es que tenemos perfectamente para cumplir con las condiciones de una mayoría cualificada. Gracias por ver el video.